En este momento hubo una ebullición bastante importante en el conflicto en sí. Creo que ahora, y por intermedio del Ministerio de Trabajo, quien solicita esta reunión de conciliación es el sindicato, justamente porque la Asamblea había pedido que lunes y martes se tratara de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Lógicamente, no es que hay cambio de postura, sino que creo que encontramos puntos en común para poder salir de esta situación conflictiva. Cuando decís que le vas a tocar el sueldo a un trabajador, más con la situación del país, creo que esto es normal que suceda. Lógicamente, lo que más hay que resaltar, y que yo le agradezco a todos los empleados municipales, es el apoyo que nos damos mutuamente. O sea, quien les habla a ellos y ellos a mí. Así que creemos que vamos por un camino del consenso. Lo que sí entendemos y pusimos puntos en común de que esto no podemos hablar diferentes idiomas, más cuando tenemos que tratar de sacar del medio esto de poner de rehén justamente al vallense.